Arpo Maestro En ti yo tengo sembrado en lo profundo del llano la imagen de mis recuerdos, llanura de mis carencias, adoración de mi alma, eres mi amor y mi anhelo, en ti yo tengo sembrado en lo profundo del llano la imagen de mis recuerdos, la casera y el corral fueron para mí un colegio, una mula y un caballo, fueron fieles compañeros, el caño y el manantial fueron mi mejor consuelo, donde yo calmé mi ser en horas del desespero, a mi no se me ha olvidado, ya no querido cuando fui caballicero, galopando en mi montura, amanecía en el estero, amadrinando el atajo pa' remudar los vaqueros, acaparando neblinas con las alas del sombrero Muchísimas gracias Audio Bird Federáticas Duco Duco Fan Duco Dulce En